¿Cuál de las siguientes alternativas es el resultado de reducir la expresión 6 elevado a n menos 2 por 3 elevado a n más 2 por 2 elevado a 2? Entonces, en este ejercicio vamos a hacer uso de esta propiedad de potencia que dice que, si ustedes tienen a por b elevado a n, eso de ahí es lo mismo que tener a elevado a n por b elevado a n. Eso precisamente lo vamos a hacer o lo vamos a ocupar en el pedacito donde dice 6 elevado a n menos 2, porque 6 es lo mismo que tener 3 por 2 y eso lo tenemos elevado a n menos 2 y lo podemos expresar por lo tanto como 3 elevado a n menos 2 por 2 elevado a n menos 2. Entonces, reemplazando eso, en vez del 6 elevado a n menos 2 nos va a quedar 3 elevado a n menos 2 por 2 elevado a n menos 2 por 3 elevado a n menos 2 por 2 elevado a 2. Ahora recuerden que esto es una multiplicación así que ustedes pueden cambiar las posiciones en las cuales se encuentran. Esa propiedad se llama conmutatividad. Entonces, ustedes pueden traducir esto en 3 elevado a n menos 2 por 3 elevado a n más 2 por 2 elevado a n menos 2 por 2 elevado a 2. Ahora, ustedes tienen la misma base y una multiplicación para 3, la misma base y una multiplicación para 2. Entonces, cuando ustedes tienen la misma base y se están multiplicando los términos, se suman los exponentes, les quedándoles 3 elevado a n menos 2 más n más 2 por 2 elevado a n más 2 más 2. Aquí los dos se eliminan y les queda 3 elevado a 2n por 2 elevado a n. Por la misma propiedad que les mencioné acá arriba, pero ahora haciéndola de aquí hacia allá, esta expresión que ustedes tienen aquí la pueden expresar como 3 elevado a 2 por 2 y todo eso elevado a n. Quedándoles en este caso 18 elevado a n, ya que 3 al cuadrado es 9 por 2 es 18. Luego la alternativa a ser la correcta.